La experiencia ha sido excelente, nosotros tenemos la ventaja de, como esto, tenemos un área en Salud Vida que coordina todo el tema de los teletrabajadores, podemos hacer un seguimiento permanente de su trabajo, se mide la productividad de ellos, tenemos unos tableros de controles, donde nosotros permanentemente podemos hacer seguimiento de su labor, de cómo están haciendo su tarea. Adicional, tenemos en cada una de las áreas los coordinadores que se encargan de hacerles presencialidad en algunos momentos, se citan a reuniones presenciales acá en las oficinas centrales, se hacen capacitaciones, retroalimentaciones y hay acos muy importantes como que cuando medimos productividad del equipo de trabajo, es importante resaltar que las personas que tienen mejores productividades, inclusive son los teletrabajadores. ¡Gracias!